Aca estamos, aca estamos en el río, se abrió en el cielo Aca estamos en el río, estamos por tirar a alguien Y no se dejan agarrar eh Aca esta la pebolada, tirándole a ver Dale pebolada Dale pebolada Dale pebolada Aci de lana la pebolada Aca esta la pebolada Aca esta la pebolada Aca esta la narra En el río María, que no podes decir de la caída Pobre María, la tiraron a María Esta sin cosas La narra y la maqui Aca esta la María Aca esta la María Aca, la celula, tengo Aca, la celula, tengo